De verdad que no tiene, mire, no hay comparación para la unidad desunida de la gente de la oposición. De verdad que no dejan de sorprender al pueblo venezolano con esa unión tan desunida. Eso es una cosa, mire, que va a quedar en la historia, escrita en la historia de Venezuela. Los partidos de la derecha unidos, pero que no van unidos. Pero, mientras tanto, el Gran Polo Patriótico y el PSUV llevan algo así como 3.000 y tantos candidatos para todos los cargos. Ellos llevan 60 y pico, pero 60 y pico de mil de candidatos. Esa es la unidad desunida de la gente de la oposición. Pero bueno, ellos siguen ahí con un cuento. Ellos creen que el pueblo venezolano sigue siendo pendejo. Ellos creen que el pueblo venezolano se les olvida quiénes son ellos, de dónde vienen, qué han hecho en este país. Todo lo que han hecho, todos los que aplaudieron la intervención y pedían la intervención de Estados Unidos y la invasión a Venezuela. Todos los que aplaudieron las sanciones en contra del país, el bloqueo del país. Ellos creen que a nosotros nos olvidó todo eso. No, señor. Nosotros los felicitamos por participar en el Juego Democrático, que fue el llamado que hizo el CNE, a que todos participaran. Ustedes están participando. Hasta ahí llega la felicitación. De ahí en adelante, señores, nosotros sabemos quiénes son ustedes. Y los tenemos precisados quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho y qué hicieron y cuánto silencio han guardado. Porque ahora dicen, no, yo nunca he apoyado las sanciones. No, yo nunca apoyé esto. Yo nunca apoyé las guarindas. Yo nunca hice aquello. Pero ya va. Pero tú nunca dijiste nada. Nunca dijiste que no estás de acuerdo. Nunca dijiste que te oponías. Te quedaste callado. Y el que calla, otorga. Así que, señores de la oposición, prepárense. Preparan el poquetón de patarucos que ustedes tienen ahí como candidatos, que nosotros ya tenemos nuestros gallos. Y eso es tan preparado. Y el 21 de noviembre, nosotros les vamos a enseñar lo que es una fiesta democrática de verdad. Y este pueblo les va a volver otra vez a enseñar a ustedes que ustedes jamás, nunca, pero nunca de los nunca, van a volver. Y ustedes van a conocer de verdad lo que es la unidad revolucionaria.